Ella tiene todos sus puntos claros Primero en la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fillo en la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación cócica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música a la boca y no te llevo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ella es la sensación Lo que digan de ella le importa poco A mí tampoco, muchos dicen que sí Te tengo yo me desampoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva bien Te resto que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te resto que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo de tú Yo quiero lo mismo de tú, de tú La barrigo está ascendida Tremenda nota Ella no se mezcla en la rueda La chica súper poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que suerte nota Mami, tú estás Treinta mil pistas, lo le escuché Tu novio no baila ni la cuchi Se parece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale Tú dale, tú dale lento Tú dale lento Cómo me voy después, tú vives un momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Y si estuviéramos en Namaica Fue el legal Baby, saca la bolsita, te diga que vamos a timar Hace días que no lo haces Yo sé que tienes ganas Y si por estar caliente Ya no hay nadie que nos vea Ya no hay nadie que nos vea Ya no hay nadie que nos vea No hay nadie que nos vea Yo sé que lo que yo te quiero es Ya no hay nadie que no vea Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritan sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, dejame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Converte el día completo Pero es lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que sea mío Si el reloj no quiere más tiempo Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero no queremos algo Diciendo que necesito cerca su piel Nos ocupamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos ocupamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Las cosas están claras entre tú y yo El problema es que mezclamos el amor y el cerezo Cuando quieras, eres mía Cuando tú no quieras Baby, siempre te convenzo Yo la conocí en un party Su cuerpo me llamó la atención Su boca era tan inevitable Hizo que creara tentación A ella le gustaron mis tatuajes Ella decía que tenía un toque salvaje Mi vida quería mostrarle Al parecer teníamos juntos similares Una noche mami en toque y yo Una noche mami en toque y yo Ella aceptó y después me lo dio Ese momento ella lo disfrutó Al otro día sube aquí tu camión Tal parece que algo por mí sintió Cuando yo le dije enamoró Una cariza la anotizó Ella conmigo se quedó Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de toque a ese pulgar Y cuando te lo quito Después de los paris Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a acelerar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar del hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco ojones Lo que digan tus amigas Ella yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pedir Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de toque a ese pulgar Y cuando te lo quito Ponte los paris Vivo en nuestro amor Sé, baby Sé que tú piensas en mí Aunque estés con él Baby, yo no sé Que soy para ti Porque estás con él Si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos vete a entender Que lo nuestro no va a ser eterno Baby, no sé No sé si la distancia va a frenarme Tal vez me perdí En la ilusión de conquistarte Solo creo que te quiero tener Baby, no quiero perder Otra noche fría Juntos esperando conocernos Porque estás con él Si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos vete a entender Que lo nuestro no va a ser eterno Ya te dieron, baby No creo que esta tenga oportunity, maná Cabrón, no seas peliculero Ahora dice que va a cambiar Porque te da O tal vez le digas Que no va a superarte, creerlo Él se sabe más que tú Y se lo enseñaste tú Por tu miserable actitud Y ahora coge la que va sin yoki Bebiendo, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando ¿Qué estás pensando? Coge la que va Coge la que va sin yoki Enfrenta el carro y se va Porque cobran los penes en ti No lo quise aceptar No Pero las que rey tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar Lo pusiste en agua a todas las rosas que te di Se secaron parecen a ti Hice el basón Lo puse en tres Ojalá y no te hagan lo que tú me hicieras Gózala Que la vida es una mamigosa Mira que este mundo da mi vuelta Coge la y no vuelvan a mi puerta Porque no te olvides Pero bebé si te agúzala Que la vida es una mamigosa Mira que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si se lo hiciste en la playa Cuando expongo lo que yo topezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Hoy no quiere llorar, quiere sonreír Y conmigo divertirse Yo le pregunto y me dice Anda, la mujer nacional Porque el hombre no corresponde como se da Como se da A tu boca de la juguera inflaciona Estoy que ya está cansada de tratar con un bebé Que no le conviene Tiene a los hombres puertos locos A la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera hace cariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera hace cariña De lejitos me guiña Y a varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Fuéntate así Yo llegué al party Pues por ti Y nos vamos a switcher con la luz que se apaga Y como está bailando conmigo quien entrega a mi mami Fuego, fuego, fuego Que ella me da la señal y no me pego Si tú es ciego Mami yo te brego Te gusta aprenderlo Escuchando el disco de Dego Usando la chilling Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a perdir una estadía Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me aferrea Los que comandamos la brega Pa' que lo creas Se falta que vea Flow en ti deja Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me aferrea Los que comandamos la brega Pa' que lo creas Se falta que vea Flow en ti deja Pablito ya se murió El dinero no me dio Y se habla lo que no vio Flow 20 was a bitch De Pedrico Navaste Fas a liti y on in case Ya que nos delata se mata Nos subimos a una cheta Y le partimos las patas abriado Ey, nos pasaron una data Vamos a buscar la plata Pa' si de eso se trata El coach me tira un dito Y lo también nos enujita Con pesto es quito Ella me agarra la banana Y me la hace split El cuello de quien pa' descansen Trapero En el tupero cabalgo Y quizá ahora más algo Ningún perro puede ganar En la carrera un galgo Más las cojo sin el oro Ya saben lo que valgo El encarnado debe estar A genero en el paro Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido Pero no Se puso bonita pa' que lo viera Lo que se me dio Por la puerta que se fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que lo viera Por la puerta que se fuiste Ya no vuelve El amor se murió Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Un love En un canal por no Y déjalo a él Y jugar al último que se pueda venir Déjalo a él No quiero otra nada Que un cuerpo no baby Un cuerpo en gobierno Ya te voy a caer Oh oh Compresionando en ese mismo tiempo Como tiene que ser Que estamos repitiendo Que así va a amanecer Oh oh Compresionando en ese mismo tiempo Como estamos en ese mismo tiempo En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Voy a ir al que no te digo Porque por más que ande high Todo por la night La que se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Si que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que te trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mí me está Trae lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con la Cómo te pusiste esos jeans Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Quédate si te lo quito Todo de a poquito Todo de la música Hace tu grito Todo pegado a ti como perrito Siempre es sucio Más nunca bonito Quédate si te lo quito Todo de a poquito Todo de la música Hace tu grito Todo pegado a ti como perrito Siempre es sucio Más nunca bonito Ayer me llamo a mi ex Y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un colito así en eBay no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Nos hicimos mal pero también bien Nos hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamo a mi ex Y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un colito así en eBay no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Nos hicimos mal pero también bien Nos hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Así que ni creo, no a quien te la pasábamos Cuando a Capela lo hacíamos en el baño No sabía que en la vela tú lo dieras mi cumpleaños Ahora que no estemos juntos, algo me resulta extraño Siento que es mejor, no te va a meter a engaños Luego tú en el barco, tú se echó de extraño Tiene tu amor, me hizo mucho daño Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta Va para tu casa y a veces no estabas Dime que era mala, que en el fondo me quedabas Era intentable la vez que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estaba deprimida No sabía por qué, pero yo sí lo sabía Era el único fe, podía sanarte la vida Baby, yo lo sé, tú lo sabes todavía Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo le duele Yeah, 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 yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, yeah, yeah Y ahora me llama pa' que yo le duele Yeah, 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 yeah Quiere volver a... Ayer me llamó mi ex, me dijo que no es el que tiene ahora saboreo No puedo sentir lo que tiene conmigo Yo no voy a volver, pero por nada me lo olvido Un culito así, nunca me lo consigo No se hicimos más, pero también bien Decía de sentir cada dos por tres Nosotros pues le dejó la noche y le grabamos con sex Llegó a la disco, ella conoce al DJ Pide que le den bait, pa' que le pongan la de ella La veo muy suelta, creo que no va a parar Si no la saco a bailar, ella sola se me pega A ella le gusta el reggaetón, a ella le gusta el balleteo Nadie cuenta que el vacilón, anda buscando perreo A ella le gusta el reggaetón, a ella le gusta el balleteo Nadie cuenta que el vacilón, anda buscando perreo Más de igual de la corta que nos fuimos con perreo Hay un par de baby, yo no quiero revoleo Pero ustedes saben que en el fuego no me dejo Baila rápida por si acaso mandar de lejos Pa' la esquina, pa' detrás, a la escritura y se complace Ponle de un bomba que vea cómo lo hace Rápido, boque, con esto sí que se nace Les enseñé que ven ese disco de dos clases A dulce, balleta, la matriba completa Vamos pa'l tiempo de los rompediscotecas Se la golpaba a tu octavón que no respeta Queremos... Llego a la disco, ella conoce al DJ Pide que le den break pa' que le pongan la de ella La veo muy suelta, creo que no va a parar Si no la saco a bailar, ella sola se me pega Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tan todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y yo me trajo y te mando a decirte Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de gozar Por más que tú la llames, tampoco va a contestar Ella anda solo de rumba, tú te derrumbas Y ahora es tu propia, sus lágrimas no valoras Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo mal que la trataste Y si te ve en la calle, seguro te sacaleo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un carneo Caíste en un bajo en la fiesta, borracho Mero se le estudia todos los cachos Y ya sabremos que tú andas amanecido La vida toda falla, porque tú estuvo al cariño Para todo cambio, de un tiro 360 Se puso marricadita, puesta pa' la vuelta No quieres saber de ti, te mando por la cuenta El carajo, brother, carla, aquí pasó la cuenta La cara anda rolando en la calle La calle está llena Se acabó la cuarentena Tu cuerpo lo pide La calle está llena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena Tu cuerpo lo sabe La calle está llena Ya acabó la cuarentena Pero el cuerpo lo sabe La calle está llena Oye El meneíto de Volusia Es la torrante Pa' to' los nenos Le metemos con todo Con un documento Te metemos con todo La noche se ve todo La noche se ve todo La nueva ropa canta, 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 Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella ranquea con los poderosos Le gustan las movidas y los mafiosos No se va a pasar un culito precioso Si van a estar con que tengan novia Hacen tu idiosas y les ponen odio Hoy hay un fiero que entran en los dos Hay un de barrio en mi toro María coqueta María coqueta Mami yo no sabía Esta era una bella Cada pera escondía Me gustó como me la hacía Entra por las noches Poesía Mami yo no sabía Esta era una bella Cada pera escondía Me gustó como me la hacía Por las noches Poesía Hoy no quiero saber del ex Ni que ningún mojo se le pegue Te lo voy a hacer como es Dime donde quiera que le llegue Porque sé que tú Hace tiempo tu puesta pa' mí Mi hija la foto Dime que es pa' mí Pero si quiero pa' mí A veces si me esperas Toda la cualita O mami que tu cuerpo me necesita Que hacemos con las cosas que tú quieres Esa es la manita que tú quieres Acompáñame Acompáñame Que nuestros cuerpos se unan por primera Para un misterio Poquesía 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 El que conmigo ya repite, no es imposible que me quiten. Como le fallaron estas puestas para que quiten. Píllate contra el accedor, pero me dio el triple. Estuvo conmigo todo el weekend. Quédate más allá, que yo no estoy contigo. Yo no las digo, la ilumbre no les pido. Los que sufrieron las cosas que hacemos cuando los desvertido. Quédate más allá, que no te en el cobrido. Estuvo más que amigo, que en el lugar nos comimos. Pa' ver, no te borramos y cada tiempo en tu camino. La mamá siempre le digo que se cuidara, que no se comiera el cuento. Que los hombres de hoy en día te vuelven con las labias y desaparecen de momento. Pero yo sí yo lo paso, que le decía la amiga. Que cuando cogiera a calle, va a saber lo que pida. Ahora la disco la falta en dos. El DJ le pide de mo. Y se perdió al que ella quiera. Y como está buena, ahora es que ya la del control. Ahora la disco la falta en dos. Y el DJ le pide de mo. Y se perdió al que ella quiera. Y como está buena, ahora es ella la del control. Que buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de eso, mi papá mata. Un trito y la gracia para que me digan un garata. Mira, me sabe que ese franjito es dulce, una mina es delicata. Entre mí no es todo gordo, garrote. Mira a mí tu copita, cuando no te mate. Que si no tu cojo, tu chico, mate. Conmigo, yo genero de papel. Quiero ver a esos gallitos matando a unos cucarachas. Con los caramelitos, nena se me facha. Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha. No me metido a barato, no me paga la bombacha. Esa muchacha es clara y contizada. Tengo tres chichis, carra de atizada. Esa tierra quisiera atizada. Vendo mi alma por una pieza. I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco, lo hago bombastic. Con todos estos giles, mima la mastic. I'm a, I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco, lo hago bombastic. Con todos estos giles, mima la mastic. Me pregunto qué te harás puesto. Aunque esa vez no lo merezco. Tú me escribías y a veces te he pillado. Y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste. Le di la y no sé si lo viste. Recuerda el último día que en casa tuviste. Ese día te convertiste. Mi volvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero ir más sola. Mi volvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero ir más sola. Yo sé que esto no volverá a pasar. Pero si volvió a pasar. Yo sé que esto no lo he vivido. Porque la noche, la noche fue. A lo que yo no puedo explicar Estar agandirándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue A lo que yo no puedo explicar Estar agandirándole sin parar Encima de mí, encima de ti Pasó el tiempo No te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Yo extraño el Bellacao Conocerse perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Cuando mirándole a poco De cuando te encontramos Bonitos recuerdos De cuando nos estábamos Nos comimos en el carro Suelto Y llegamos A mi mente te mudaste A mi mente te mudaste Te estuve pensando estos días Me cuesta aceptar Que ya no sos mía Oh, sin ti las noches son frías Oh, y mi cama está vacía Cómo es que sucedió Qué fue lo que pasó Con todo ese amor Que para mí tenías Oh, sin ti las noches son frías Oh, y mi cama está vacía Cómo es que sucedió Qué fue lo que pasó Con todo ese amor Que para mí tenías Oh, sin ti las noches son frías Oh, y mi cama está vacía No fue fantasía Sentí que eras mía Lo que decías Yo me lo creía Me apuré al decir Que ya te conocía bien Un par de botellas Y terminando Mirando a la luna A la una estrella Y crea lo que diga Que ella es de mí Y si supiera Todo lo que imagino Cuando el alcohol Con el humo Camino Lo que voy a quitar Te traje Valentino Y acepta lo que dijimos Dale, mami, padre Te hagamos eso Pero no es así Como a nadie No fue el que da el detalle Oh, 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 oh Tú solo fíjate Pasaste todo lo que dices Por pensar No me pidas que me vale Oh, oh, oh Un par de botellas Y terminando Mirando a la luna A la una estrella Deja lo que diga Que ella es de mí Tratadura Mírala como se melea Me tiene loco Y una huella En caldo un flow Ah, eh, 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 eh Y tu figura Me gusta como se melea Tu piquete y tu flow Bailando de mamachi Esto es pa' que baile, eh, eh, eh Mueve la cintura Y hazle pa' hacer lo que quiero verte Moviendo de aquí Esto es pa' que baile, eh, eh, eh Mueve la cintura Dale pa' el suelo Mañana amanece Encima de mí Mueve la cintura 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 Que la nota le suba pa' que mueva su cintura 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 D retaliate Cintura Mueve la cintura Cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Cintura to' que atrew a su cintura D Marly tá' bien duda Esto es pa' que mueva su cintura Mamá eres, 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 mamá eres. Como lo mueve esa muchachota, me he quitado el limbo porque se bota y yo puse bojo con esta nota, la mides rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, le mete el limbo y no se quita, yo estoy patrício que la debilita y a ti te nalgas te quita, nalgas te quita. Como lo mueve esa muchachota, me tiendan el limbo a que se bota, y yo porque voy con esta nota, las vidas rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, le mete el limbo y no se quita, yo estoy perdiendo que la debilita, y ella tiene naga y tetita, naga y tetita. O sea que no se mó fácil, papi. Reggaetón, mi huevito. Reggaetón, mi huevito, mi huevito, mi huevito. Reggaetón, mi huevito. Pégame el puriburita para pa' cubita, le quita que se bubita, y tú te bubita, y se paró. La palma pa' arriba, el chistro pa' lado, lo está bien pegado, y el shipper baja. Estoy bien bellao. La palma pa' arriba, el chistro pa' lado, la palma pa' arriba, el puriburita, la palma pa' arriba, el chistro pa' lado, lo está bien pegado, y el shipper baja. Me llamaron para decirte cómo se hace Eres bonita Pero mentirosa Te cambias a los hombres Si se con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Te cambias a los hombres Si se con mentiras, mentirosa, mentirosa ¿Y sabes qué? Es igual Mi amor Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con nuestra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con nuestra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú me bailas así Como si estuvieras mal llamada Que rico te tienes que sentir Pero no hay que hacer nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego Perreo solo y da moviendo ese culo Perreo solo y da moviendo ese culo Perreo solo y da moviendo Completo así que tómalo Trácatela Dale, trácatela Tómalo Trácatela Dale, trácatela Tómalo Trácatela Dale, trácatela Tómalo Trácatela Dale, trácatela Tómalo Brincale 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 Uh Y cuanto de billetes sin tenga Y que la tarde cuando ella encienda La juca va fumar Y el billete de cien, una vera, como se le hago a la boca, y como por la puta prende Caro prenda la gasta y un par de billes, Caro prenda la tienda, la tienda, la tienda P-L-A, P-L-A y demás, Caro prenda la tienda, la tienda, la tienda, la tienda P-L-A y demás, por delante, por detrás, por delante, por detrás y demás Si no hay que hablar, si no hay que hablar P-L-A y demás, si no hay gamba P-P-P-Port delante, por detrás, por delante, por detrás y demás Si no hay gamba, si no hay gamba P-Port delante, por detrás, por delante, por detrás y demás Si no hay gamba, si no hay gamba Esto si me es sangre nueva, oíste Latino gangue, Rao Sé que te va bien Sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar esto al cien Por delante, voy feliz Ya tu cielo no está gris Mami, dime conmigo Ya estoy pasando la hora Dime quién te devora Voy a ver el coro, mi dispara Trenca el sabor de tu caja Trenca el sabor de tu caja Trenca el sabor de tu caja Sé que te va bien Trenca el sabor de tu caja 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 Esta es rica, no tiranpuyi como quiera hacer picar Y tú te pegas, yo me pego y te besé Lo que hiciste yo no fue que te bolsé Con los ojos arrebatados cuando la conocé Me dice que no me reconocé Estaba bien volado, contigo aterrizé Viste más que una bolsa Una nota que yo la conocé Pero ella conmigo amanece La lloven, te besé Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé Es que eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de fe, yo soy de pulgar Y cuando te lo pido, te lo pido Y la puta te vino, la liga de Mari Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves tú lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo A septiembre hasta agosto Ya me hicimos con él Ya me hicimos con él Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver Entonces, mi bebé Y de nosotros no me hablaré Si no, no tengo él ¿Qué pasó, perro? ¿Me arrancó? Bebé, tú me conoces Sabes que nunca has sido tu una sola mujer Busqué qué corazón te lo destroce De la forma que me quieres No me puedes querer Yo te hablé claro Te lo había dicho Tu cuerpo para mí Solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer No lo tomes a mal Bebé, me estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Bebé, me estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Si, si One, two, three Póngale DJ DJ Amores como no es que me hagan y hay muy pocos El cielo me hagan estrellas sin oír deseos El soja de una rosa ya se osa de todos juntos A ti no me interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un interés Un amor como el nuestro No debe morir jamás Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recordamos bien Ese bronceadito te quedaba de bien Ese bronceadito te quedaba de bien Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Y si me tomo una cerveza Valdeza mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Grítame un poco Y resulta extrañar que Se suponía que mejor era perderte No hay que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mi no es fácil He intentado y que nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos antes Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te va a hacer recordar Lo que pasó a ti de vos Yo lo supe pasar Para matar el dolor Me consejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que te entere Bésame Que tu cuerpo con el mío Se lleva Bésame Bésame otra vez Y no pares hasta que te entere Bésame Que tu cuerpo con el mío Voy a dejar que yo te cuido frío No vas a pasar El cuarto está encendido No tenemos que probar Y voy a dejar que yo te cuido frío No vas a pasar Tus demonios con los míos Sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasaste vos Yo lo supe pasar Para matar el dolor Te aconsejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Bésame Que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo con el mío Se lleva a mi Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Yo soy de torcha Yo soy de pulgar Y cuando te lo quito Después te lo paro Y las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no estás venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vámonos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco ojones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos ver Alcán al pan Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y la oscuridad juega Para volcarnos a pasar por la calle Y todo el mundo se esconde por miedo A que ellos los maten Aunque me rodee Tanta maldad Amigo de nadie Porque yo Soy una radio De noche saliendo pa' deshacer De mujeres discoticas Bañenseo Con el video Las mujeres se dejan de envolver Reggaeton de moda Convertido en el perreo De noche saliendo pa' deshacer De noche saliendo pa' deshacer De mujeres discoticas Bañenseo Con el video De mujeres discoticas Con el video Me gusta pa' las nenas de España Tienen las dos locas y que les bañan Eh Me gusta pa' el misionero y la hazaña Su ex lo olvidó, no lo extraña La de Venezuela Le gusta a Capela Pero la de Chile Duro me lo pide De pereo pa' las nenas Pa' que se activen Si es que me llace Dejo que me hostigue Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Sin que la llame, me aterreo Con tu comando, mola Porque no crea Sé pa' que que vea Flow anti-deo Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Sin que la llame, me aterreo Lo pico más de mola, mola Pa' que lo crea Sé pa' que vea Flow anti-deo Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Sin que la llame, me aterreo Lo pico más de mola, mola Pa' que lo crea Sé pa' que vea Flow anti-deo Pablito ya se murió El cenero no me dio Y se habla lo que no vio It's here Flow 21's a bitch Al Pedrico Nueva Page Pa' salir T-Yoni Cage Ya que no de la casa se mata Nos subimos a una chata Y le partimos la pata A obligado Ey, no pasaron una data Vamos a buscar la plata Pa' si de eso se trata El coach me tiró un dito Y lo también no es un gita Con que tú es quito Ella me agarra la banana Y me la hace flip El cuello de quien pa' descansa Entre aperos Ganar tu perro cabalgo Wichy sabor amargo Ningún perro puede ganar La cabrera o un galgo Mala oficina el oro Ya saben lo que valo El encarnado de dejar al cenero En embargo T-Yoni Cage T-Yoni Cage Miquel Cage Mami, ¿tú quieres más duro? Tú quieres ver cómo le meto bien duro. ¿Tú quieres, mami, que te pegue el muro? Dale par que yo estoy sin seguro. Entonces, mami, ¿tú quieres más duro? Tú quieres ver cómo le meto bien duro. ¿Tú quieres, mami, que te pegue el muro? Dale par que yo estoy sin seguro. Ella tiene todos sus puntos claros. Primero en la calle, luego sus amigas. Botellas arriba y un filio en la salida. Ahora a nadie le impide salir. Ahora se ríe de ese pobre infeliz. Y una relación cosita acaba de salir. La convencieron y se arregló pa' ir. ¡Vamos, vamos! Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo. Ella lo que quiere es despejar la mente. En donde hay ambiente, independiente desde que cumplió los veinte. Va pa' la calle con las mismas, te siempre a borrar la depresión. Sienten la presión, ponen su canción. Llaman la atención, echa a perfección. Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión. Dicen que de su bloque hay en la sensación. Lo que digan de ella le importa poco, a mí tampoco. Muchos dicen que sí, te toco yo, me desampoco. Es que estás chica, pero se me olvida si la toco. Las ganas de yo ser como nosotros. Ahora va a fumar. Le hablan de amor, pero ya le da igual. Hoy se va a emborrachar. Del pasado se quiere olvidar. Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo. Y lo que hablen de ella le importa un carajo. Un par de Philly pa' olvidarse del jevo. Ella no quiere enamorarse de nuevo. Hoy no es la barca, baby. Dentro del humo, báilame. El cenicero se llenó otra vez. Los ojitos de chinos, qué lindo se te ve. Y si se apaga, tenemos pa' prenderlo otra vez. Una se activa pa' activarte. Y la champaña pa' mojarte. Los pantisitos rojos, qué cabrones se te ve. Terminamos, batallamos y lo volvemos a hacer. Y terminamos y acabamos y lo volvemos a hacer. Y ella me pide que le dé pa' que al amanecer. A mí me gusta hacer tatuajes que tú escondes. Pero me gusta más cuando grita mi nombre. Sexualmente activa, ya me dio la iniciativa. Mejor tú quieres que la siga, que calme su intriga. Andame una noche y no te brandy. Ella me sabe rica como candy. Quiero marcada la línea del panty. Por ahí me la como yo. Mamá, qué rica, tú sabes. Como una miel de carave. Me respiro y se me pone grave. Somos millones de todos sus lugares. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Y la disco está encendida. Tremenda nota. Ella no se enveje a la reta, ella es superpoderosa, soy chapeyota Y por mi madre, que suerte no tan mami tuesta Tres mil vistas, lo le escucho, no me vemos bailando en la cuchi Me parece, representamos a mi doña Usi, porque se ve en la espoyacuzzi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale el lento, tú dale el lento Cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento, te juro no me quedo adentro El reto es que apague la luz, y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú El reto es que apague la luz, y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Si nada tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se ve Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo hace dura Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Yo conozco ya yo, tú y tú del nudo nos perdemos como en el triángulo de las perdudas Alcérdida, colaboremos, síndome el amor, enamorame Y tú eres una de esas, yo te adorame Repítame usted nuevo, ven, devórame y le dio conmigo De mi calle al fondo, conmigo Con una como tú, me adiño Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Es mejor que te da sin tener que planear Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.